Bueno, estamos finalizando prácticamente el mes de junio, para dar la buena entrada al mes de julio, tenemos fiesta esta noche aquí en Gold Celebrity en Puerto Banu. Luichina, de fiesta, de fiesta. Esta sera fiesta, voy a bailar. ¿Qué gana tenemos de fiesta? Esta noche tenemos un complejo cubano del vivo, que ya ha venido aquí muchas veces, es muy atrae a mucha gente, y porque inicia el verano, hacemos una gran fiesta por este verano. ¿Y esto vamos a tener más noches como esta? Sí, por todo el verano hacemos cada semana una fiesta, o con el complejo cubano, con artistas diferentes, o con este que hagan baile latino, baile argentino, valser argentino, muchas diferentes cosas. Cada semana. Cada semana, ¿no? Cada semana. Qué fuerte. Vamos a vivir aquí a Puerto Banu algo diferente. Sí, lo necesitamos. Yo creo que hace falta. Sí. Ahora estamos viendo fútbol, 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 también tenemos pantalla de fútbol. Tenemos también fútbol esta noche. Hay gente que prefiere fútbol y también escucha música, las dos cosas. Claro, debemos ser todos los dos para tener... El matrimonio, a ella le gusta bailar, a él le gusta fútbol. A él le gusta el fútbol, así puede mirar todo. Vale, esta noche, gastronómicamente, ¿qué recomendarías tú? Esta noche, sí, esta noche recomendamos mucho la langosta que tenemos aquí, mucho bonito, fresco, le ostras, tenemos pizza y tenemos un menú para la noche de trufa con carpaccio de trufa y tortellos de trufa con regino de trufa, de salsa de trufa y después aquí tenemos escaloppa con salsa de trufa muy especial, una comida italiana muy buena. Mucho arte, hoy tenemos mucho arte aquí. Mucho arte y más, y más, y baile. Hay que vivirlo, hay que venir, hay que venir para vivirlo. No, no es que nos lo cuente, es que lo vivamos. Bueno. Amo la gente que venga aquí a mirar esta noche, que disfrute de esto. ¿La orquesta preparada? ¿Está ya preparada la orquesta? Sí. Pues vamos a escuchar música. Muchas gracias, muchas gracias. Yelena, te presento a los artistas de Cuba Mix. De Cuba, Cuba Mix. Buenas noches, buenas noches a ti, mi gente. ¿Con qué tema no vaya a deleitar esta noche? Bueno, normalmente somos un grupo muy alegre, salsa, bachata, merengue, reggaetón, transmitir la alegría nuestra del Caribe, a mi gente de España, a la gente de Italia. Que vengan todos por aquí, por este restaurante que se come de maravilla. Pero bueno, aquí tenemos reyes, muchachos que cantan. Y nada, un poco de música, alegría y pasarlo bien. ¿Qué significa para ti volver otra vez a tener bolos, como decían los artistas? Bueno, la verdad que es como volver a respirar, yo creo que sí. Yo creo que es volver a tener... ¿Volver a respirar, no? Claro, es como, vamos, volver a lo tuyo, a tener un... Un aire fresco, ¿eh? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, estamos deseando escucharos, enhorabuena. Gracias, sí, lindo. Sí. Dile que bailamos, le conocí, cuéntale, cuéntale, cuéntale qué beso mejor que él, cuéntale, Dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quiere ver. Cuéntale, 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 que te traigo loca, cuéntale, cuéntale, pues vamos amanecer. Oye, así se va y se goza Oye muchacha, bote más la cosa Saca y tete Que te cogieron lo que son Y van a ir Tres acoches de dos Esta fue la muerte a la que se mencionó El perfume de mi pelo que te cautivó Ya no tiene excusa pa tu traición Que tuviste mi motivo, que entiendas Que quizás ya no lo hizo como ella no Cuidado del juego de la pasión No le metas a mañana, mi de terror Y si por mi no pidas perdón Digo que no de ti el que lo perdone El que lo olvide los abandones Porque coña no te confone Entonces mi hijita me trajo Y otra, y otra noche loca, aunque tú vuelvas a poner, y otra, y otra noche loca, cuéntale, cuéntale, y otra, y otra noche loca, quiero beso mejor que él. Dile que yo te beso mejor que él. ¿Qué te hago? ¡Wow! ¡Ana! ¿Qué te pasa, Didi? ¿Tú sabes? ¡Saca y me ve! ¿Y nada dónde estás? ¿Eh? ¿Qué te sacó, Didi me abano yo como en el cruz? Guirme ante el juego de la pasión No con la fiesta, vaya, pide en terror Dice por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdorqué El que lo olvide, sólo abandone ¡Olimpito llora, no te compone! ¡Entonces, a mí, otra noche! Y otra, y otra noche loca Y otra noche loca Ay que yo no debo de Y otra, y otra noche loca Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que más yo veo que es Oye, oye Cosa Aplausos, mi gente, que se vale Y como dice Guatemala La que es la que es la que está 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 Los brazos de Cuba Y el mundo se espera Si tú eres latino Saca tu vida ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!